El SIBO es un síndrome en el cual se produce un aumento de la cantidad de bacterias en el intestino delgado. Puede aumentar la cantidad o haber una alteración cualitativa en la composición de las bacterias del intestino delgado. El SIBO se produce en una serie de condiciones fisiopatológicas. Puede ocurrir por ejemplo cuando disminuye la barrera ácida. El ácido en nuestro estómago nos protege contra el sobrecrecimiento de bacterias y por ejemplo en una gastrectomía, en una gastritis crónica o en una utilización prolongada de inhibidores de la bomba de protones podría haber un sobrecrecimiento. También cuando disminuye la motilidad del intestino, por ejemplo en la diabetes mellitus, cuando hay alteraciones en la estructura del intestino delgado, divertículos, fístulas, estrecheces, por ejemplo en una enfermedad de Crohn. También cuando hay inmunodeficiencias y en una serie de condiciones como puede ser la enfermedad celíaca, la enfermedad inflamatoria intestinal, la patología pancreática. Es decir, el mensaje fundamental es que los síntomas que produce el SIBO, que fundamentalmente son el dolor abdominal, el hinchazón, el estreñimiento, la diarrea, precisan de un diagnóstico diferencial realizado por un profesional. De ninguna manera es adecuado el autodiagnóstico porque probablemente vamos a dejar de diagnosticar o dificultar el diagnóstico de entidades patológicas importantes. Lo primero que hace el profesional de la medicina cuando es establecer una sospecha diagnóstica, no se puede diagnosticar nada que no se sospeche y el diagnóstico se realiza sobre todo a través de un test de hidrógeno. A nuestros pacientes les administramos un hidrato de carbono, bien sea lactulosa y glucosa, y ellos lo que van a hacer es ir soplando, van a hacer un test diagnóstico de hidrógeno y mediante este test vamos a poder establecer el diagnóstico de SIBO. Lo primero que debemos hacer es intentar corregir todos esos factores fisiopatológicos de base. Es decir, si tenemos un paciente que tiene una diabetes la tenemos que intentar corregir. Si tenemos un paciente con una estrechez o una enfermedad de Crohn en el intestino lo tenemos que tratar de corregir. El punto número dos es corregir las deficiencias nutricionales que puede provocar el SIBO. El SIBO puede provocar déficit de vitamina como la vitamina B12, la vitamina B1 y la vitamina B6. Y el tercer aspecto clave del tratamiento es tratar de modificar esa microbiota, esa cantidad de bacterias aumentadas. Esto lo podemos hacer, bien sea con modificaciones dietéticas, con probióticos, pero generalmente la piedra angular del tratamiento del SIBO va a ser a base de antibióticos. Y entre todos estos antibióticos, sin duda, el que más utilizamos es la rifaximina. Pero un mensaje otra vez clave es que lo que le pasa a una persona quizás no tenga nada que ver con lo que a mí me pasa. En aparato digestivo existe mucha superposición entre la sintomatología y una misma sintomatología puede obedecer a diferentes causas.